Nosotros existimos, y por ende somos al ser. Nuestras experiencias, nuestros momentos y las personas a las que conocemos definen a nuestro ser. Todo eso forma parte de nosotros. Un ser. Independientemente de lo que sea que uno piense, el momento donde haya nacido, las personas a las que haya conocido, o las experiencias que haya tenido, todos existimos. Todos somos un ser. Y así como todos los seres, todos tienen un punto de origen. Todos empezamos y todos terminamos de la misma manera, sin excepción. Pero el camino que hay en medio, es lo que nos define. Las experiencias que tenemos, las personas a las que conocemos. Y... está bien. Es totalmente entendible. Nunca va a haber una persona igual, porque nuestras experiencias siempre van a ser distintas. Pero, ¿qué pasaría si algún aspecto de nosotros súbitamente cambiara? No lo suficiente para hacer que tu persona fuera alguien totalmente distinta, pero, lo suficiente para que tú no fueras tú mismo. ¿Cómo sería? ¿Qué pensarías? ¿Cómo sería dicha persona? En esta ocasión, vamos a hablar acerca del tema del ser, la bondad nata, y, bueno, ¿cómo es que uno puede llegar a cambiar sin las experiencias correctas de nuestra vida? ¿Cómo es que esos pequeños momentos nos definen para todo lo que seremos más adelante? Como habrán podido imaginar por el título del video, en esta ocasión lo averiguaremos a través del personaje de Ben 23. Uno de los personajes más interesantes, y que si bien a primera vista suena como un simple alivio cómico, realmente su personaje es mucho más profundo e interesante que eso. El personaje de Ben 23 es sumamente interesante y complejo. Debido a su vana, vana, vanísima personalidad, en realidad es una persona con un corazón bastante bueno. Es una persona amable, y que realmente en el fondo solo quiere hacer lo correcto, a pesar de haber crecido en un mundo donde él siempre tuvo que valerse por sí mismo. Un mundo donde él nunca contó con la guía que nosotros conocemos que Ben tuvo. ¿Y cómo es que las experiencias que este Ben tuvieron lo llevaron a convertirse en un ser totalmente distinto al que conocemos? Este video es uno de mis favoritos de tipo B porque siempre haya querido hablar de Ben 23, así que espero que lo disfruten, sí. Pero, primero que nada, PASE INTRO Como siempre, cada vez que hablamos de alguna versión alterna de Ben, antes de hacerlo tenemos que hablar acerca de Ben Prime y sus interacciones con el tema a tratar. Como ya habrán podido entender por las múltiples veces que lo repetí en la introducción, en esta ocasión vamos a hablar acerca del ser. ¿Qué es lo que representa estar vivo? ¿Y qué es lo que nos define como tal? Será un tema un poco difícil de abarcar, no diré que no, debido a que, bueno, básicamente todos esos momentos que definieron a Ben son las series en sí mismas. Del tope de mi cabeza puedo recordarles al menos 7 u 8 momentos que definieron el carácter de Ben siguiendo más adelante, y que nos ayudan a entender cómo es que él funciona como un héroe. Tu idea de vernos está basada solo en la fuerza brutal, sin pensar en estrategias. Si bien podríamos pasar todo el video hablando de estos momentos que definieron a Ben y cómo es que se comparan a los de Ben 23, para que este video no dure dos horas y hacerlo más dinámico, decidí que más que hablar de momentos en particular, hablaremos de tres aspectos del personaje y cómo es que cada uno se diferencia a los de Ben 23. Estuve pensando cuáles serían los aspectos que mejor definen a Ben y su interpretación del ser, y creo que hay tres puntos clave. Primero que nada, y el más obvio de explorar, sus vínculos familiares. Las personas y amigos que hizo a lo largo de su vida que lo ayudaron a moldearse en la persona que es. Tal como el capítulo de Ben 23, se enfoca principalmente en el abuelo Max, pero también incluiré a otros personajes que moldearon a Ben y cómo es que la falta de los mismos hizo que Ben 23 se convirtiera en una persona distinta. Entonces ayúdame, te necesito. Ya no me necesitas, Ben. Eso me lo probaste hoy. No puedo perderte. Eso no va a pasar. El segundo punto que abarcaremos es también bastante simple a entender. Las experiencias vividas. En resumen, todo lo que se llegó a ver en las series, lo que Ben hizo y no hizo, las acciones que cometió y los errores que vivió, las veces que salvó a alguien o falló en hacerlo. Todo eso sirvió para marcarlo de una manera bastante importante y son aspectos que Ben 23 o no tuvo, o tuvo de una manera distinta. No te importa a nadie más que tú mismo. ¿Estás hablando de mí? No, estoy hablando de mí. Como mencioné hace unos minutos, sería estúpido tratar de hablar de todas las experiencias que marcaron a Ben, porque para eso solo vean la serie. En vez de eso, hablar de tres puntos críticos que Ben 23 no tiene, que Ben Prime sí, y cómo es que Ben los desarrolló. Y finalmente, y el punto que más quiero elaborar en el video y la razón por la que éste existe, el propio ser. ¿Quién es Ben Tennyson dentro de sí? Sus valores principales, su centro, lo que define a Ben como una persona. Lo que lo hace ser un héroe. Un héroe no se trata de la fama, es anteponer a otras personas antes de ti y de lo que tú quieres. Es sobrehacer lo correcto tan solo porque eso es lo correcto. Es sobrehacer la diferencia. En general, estos tres aspectos son los que yo creo que definen los puntos más importantes de Ben como persona. Y cómo es que todo esto marca una diferencia muy importante a la hora de hablar del personaje de Ben 23, el cual, como mencioné anteriormente, no cuenta con dichos añadidos. A pesar de ser biológicamente exacto al Ben que conocemos y tener una mentalidad no demasiado separada a diferencia de otros Ben's, realmente no son para nada la misma persona y es por eso que este video existe. Empezando por el primer punto, y aunque suena redundante, el punto más importante de Ben 23 es sus conexiones con los demás, en particular con su abuelo, Max. ¿Eres el abuelo Max? No había pensado en él en años. A la hora de hablar de vínculos y personas que marcaron la vida de Ben, si bien hay varios bastante importantes, tal como mencioné a Tetrax, la misma Gwen, Kevin o inclusive Rook, sus parejas y otros cuantos más que realmente no importan ahora mismo, el vínculo más importante de Ben siempre fue su abuelo, Max. Fue la persona que lo guió al inicio de sus aventuras. No solo a nivel moral, sino que también fue la persona que lo entrenó en las artes más básicas de combate y lo ayudó a entender cómo ser un héroe de forma eficiente. Y aún más importante que cualquiera de los dos aspectos pasados, es el hecho de que para Ben, Max más que un mentor o una figura de héroe, es su padre. Ben tiene un aprecio increíble al abuelo Max. Obviamente, tiene a toda su familia y a todos los aprecia, quiere a Gwen, quiere a su papá, quiere a su mamá, pero nunca va a tener un vínculo que no sea con el abuelo de una manera tan potente. A lo largo de toda fuerza alienígena, que es la serie que más enfoque se le da a la relación de Ben y Max, sabemos cómo es que este fue el que le enseñó los valores básicos de la vida, que lo crió, lo hizo convertirse en una buena persona, fue quien le enseñó a manejar, quien le enseñó a respetar a los demás, quien le enseñó a andar en bicicleta, todas las cosas que un padre debería hacer, Max las hizo por Ben. Esto no quiere decir que Carl sea un mal padre, ok, tal vez sí quiera decir eso, no sé, no me importa Carl. El abuelo Max me enseñó a andar en bicicleta, iba detrás de mí, sosteniéndome mientras pedaleaba. Y bueno, aunque esto no lo considero un aspecto totalmente distinto, porque está más ligado al primer y segundo punto como mentor, también hay que tener en cuenta que Max era la figura que sabía más acerca del mundo alienígena en la serie clásica. Fue quien le enseñó a Ben y a Gwen a qué alienígenas eran buenos, cuáles eran malos, qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal. Eso no quiere decir que ellos dos no tuvieran sus propias ideas de qué está bien y qué está mal. Varias veces hemos visto cómo es que Ben, sin juzgar a nadie más, intenta hacer lo correcto, pero ten en cuenta que eso también es debido a que tuvo la experiencia de haber estado con Max tanto tiempo que aprendió a distinguir lo bueno de lo malo. Obviamente, Ben23 nunca tuvo esa ayuda. Bien, tenemos que reparar el desastre que mi otro yo hizo con este mundo. El abuelo Max me enseñó a dejar el lugar donde acampas más limpio que como estaba. Lo que quiero llegar con este aspecto es que si bien Ben tiene una gran cantidad de vínculos y personas que lo apoyan independientemente de la situación, como hemos visto a lo largo de toda la serie, la persona más importante para Ben a un nivel de desarrollo mental, emocional y físico siempre fue Max Tennyson. Si a eso además le sumamos que Ben23, el cual no tiene a Max, él creció sin su vínculo más importante y la persona que debió enseñarle todos esos aspectos tampoco se unió al resto de su familia. Según declaraciones de Derek J. Wyatt, si bien la familia de Ben sigue viva y realmente está bien, no son unidos. Los papás son algo flojos y solo viven su vida de manera normal, Gwen hace lo que quiere y anda a su bola, aún no conoce a Kevin, no tiene a Rook, la vida de Ben23 está sola. Todos esos aspectos de los que hablamos antes, los puntos que Ben aprendió, todos los valores que Max le enseñó, tienen en cuenta que Ben23 no los tiene o los aprendió de manera distinta. Por toda su vida, hasta cumplir los 13 años, que es la edad a la que Ben lo conoce, sí, por si no lo sabían, Ben23 tiene 13 años, él estuvo completamente solo en el mundo, él tuvo que aprender a valerse por sí mismo y hacer lo que él considera que es correcto. Si bien Ben23 sigue siendo una buena persona, cosa de la que ahondaremos más cuando lleguemos a eso, al nunca haberse visto expuesto a todo el desarrollo y penurias que tuvo que pasar nuestro Ben, nunca creció. Es la verdad, Ben23, más que parecerse al Ben adolescente o al Ben que conocemos en Omniverse, es más similar al Ben de 10 años. Y ni siquiera hablo del Ben de las últimas temporadas, hablo de que Ben23 tiene un comportamiento exactamente igual al Ben de los primeros 3 o 4 capítulos, cuando apenas estaba aprendiendo a ser un héroe, una persona que no entendía bien lo que tenía que hacer, pero sabía que debía ser lo correcto. De hecho es más, el mismo Ben Prime, el cual lo conoce por obvios motivos, porque es lo que él solía ser, lo describe bien en esta escena. Tienes que actuar como un niño, porque sé que prefieres ser un héroe más que un magnate. ¿Quién lo dice Ben Blair? Hablo yo, que soy tú. Para finalizar con este punto, sobre el cual me extendí demasiado, pero es el tema más importante del video, así que supongo que está bien. Si bien Ben23 no es para nada una mala persona, la falta de desarrollo psicoemocional que tuvo debido a sus vínculos, como fueron el caso de Max, su familia, Tetrax y otros más, hacen que su visión de la vida, aunque bien intencionada, se encuentre completamente corrupta. No tiene un buen enfoque y a pesar de intentar hacer lo que puede, es como intentar encender un cerillo en un mundo oscuro. He de ahí la importancia del personaje de Ben Prime y Asmuth, los cuales tomarían el rol de mentor en este Ben, y le enseñarían cómo es que tiene que hacer las cosas de manera, entre comillas, correcta, convertirlo en una mejor versión de sí mismo, y efectivamente tomar el mismo rol de vínculo que Max debió haber tenido originalmente. Escucha a Asmuth como si escucharas a Max. No quiero tener que regresar a salvarte el trasero o a golpearlo. En realidad esto me gusta mucho. Esto se sale un poco del tema del ser y el video, pero igual quería mencionarlo porque dudo volver a hablar de B23 en un buen rato. Amo cómo es que el personaje en B23 es tratado en este capítulo. Si bien todo parece indicar que él se iba a convertir en una versión mala de Ben e iban a pelear porque este era mucho más arrogante y bla 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 bla, realmente no. En todo el capítulo, si bien a veces discute con Ben, generalmente se llevan bien y demuestra que a pesar de tener una vida distinta, no es mal tipo. Estoy seguro que la primera vez que todos vimos este capítulo, en algún momento llegamos a pensar que se iban a enfrentar estos dos, porque es el cliché, siempre pasa. Ay sí, este Ben es malo porque es rico y famoso, así que por eso tiene que ser mala persona. Pero en verdad, el hecho de que este Ben, a pesar de tener muchos, muchos defectos como persona, realmente no es malo. Es una persona con una mala crianza y que no estuvo bien guiado, pero en cuanto se lo apunta en la dirección correcta, él demuestra que puede ser bueno. Lo que me lleva al segundo punto de este video. Las experiencias vividas. Como dije antes, sería imposible tratar de describirles todas las experiencias que vivieron ambos Ben, porque para empezar, bueno, para eso vean la serie, y para seguir, no sabemos casi nada de la vida de Ben 23, más allá de unos comentarios de los creadores. Así que no hay mucho que decirles. En esta ocasión, no viaremos directamente todo lo de Ben, porque no voy a ponerme a hablar de las 14 temporadas de Ben 10 simplemente para un video de 20 minutos. Pero si les interesa saber más acerca de las experiencias de Ben y cómo lo afectaron, tengo varios videos hablando del tema. Podrían ir a verlos, supongo. Pero para aquellos que ya estén más informados en el tema, o al menos tengan una idea general de cómo es que todo lo que Ben vivió, llegó a formarlo, convertirlo en una persona mucho más madura, responsable a la hora de utilizar sus poderes, e inclusive a alguien eficiente cuando quiere, esto nunca pasó con Ben 23. Como dije, esta versión de Ben está muy inspirada en la versión original, los primeros capítulos. Es alguien que se toma el rol de superhéroe muy, muy, muy en serio. Alguien que es capaz de dejar ir a los criminales comunes porque simplemente ese no es el trabajo de un superhéroe. Tal vez puedas mostrarme alguno de tus alienígenas. Ya sabes, en caso de que aún no haya desbloqueado alguno. El líder le hizo tanto la idea de ser un superhéroe, una persona especial con poderes que se encarga de amenazas grandes, que simplemente se olvidó del hombre de a pie. Es como comparar a Superman con Iron Man. Si bien Superman es una persona que se encarga de ayudar al hombre de a pie, los ayuda y los salva, claro, también se encarga de los problemas grandes, pero él hace tiempo para todos. Iron Man, en cambio, si bien de vez en cuando ayuda a la persona de pie, se suele enfocar en problemas mayores, las amenazas grandes. Ambos son tipos de héroe y no tienen nada malo. Pero en el caso del Ben 23, está tan enfocado en vivir la idea del superhéroe grande, que simplemente ignora el crimen cuando no es importante. Esa sería la primera lección que nuestro Ben le enseñaría. Empezaría a cambiar sus experiencias de vida y reemplazarlas con unas más útiles, constructivas y sanas. Como dije, una vez se le guía en el buen camino, Ben 23 se puede convertir en una gran persona. ¡Vaya! ¡Eso sí que estuvo de maravilla! ¡Bum! ¡Nos vemos, ladrón móvil! ¿Y ahora qué? Antes de pasar al tercer punto que define a Ben, quiero dejar algo en claro. Como mencioné anteriormente, Ben 23 es una persona rica. La razón por la que no le estoy dando mucho énfasis a esto, al pesar de ser una característica importante en el personaje, el cual lo hace a actuar de manera distinta, es que realmente nunca he sido de la creencia que la riqueza te convierte en alguien diferente. En particular, uno de mis principales problemas a la hora de hablar de superhéroes es que muchas veces hay muchos superhéroes que tienen problemas a la hora de encontrar trabajo o sacarle provecho a sus habilidades. Por eso es que no soy muy fan de Spider-Man, por ejemplo. La idea de que ser un héroe implica ser humilde y dejarse sobrepasar por otros, siempre quedando de último, me parece un mensaje sumamente tóxico y que no debería ser mantenido. Así que la razón por la que no le estoy dando mucho enfoque al hecho de que Ben 23 sea millonario es porque realmente no me parece ni algo malo ni algo destacable. Es simplemente otro aspecto del personaje que él utiliza de vez en cuando para mencionar cómo es que sí, es un magnate, es una persona muy rica y que sabe utilizarla. Pero eso no significa nada, ni para el bien, ni para el mal. Igualmente, sé que si no lo mencionaba yo, alguien más lo hubiera hecho, así que sí, Ben 23 es millonario. Hagan lo que quieran con eso. Soy 13 mejor que eso, el más rico y famoso chico del mundo. Como último punto, antes de pasar al análisis del personaje y a la conclusión, tenemos los valores base, lo que define al personaje independientemente de la versión. En resumen, ¿Quién es Ben Tennyson desde su origen? Como dije al inicio del video, todos empezamos en el mismo lugar y todos terminamos de la misma manera. El caso de Ben es un poco distinto, porque a lo largo de la serie llegamos a ver muchas versiones de Ben que son totalmente distintas las unas de las otras. Personalidades completamente opuestas, formas de actuar que no se asemejan las unas a las otras y similares. ¿Cuántos yo malvados? La maldad es relativa. Y además ofensiva. No me importa cómo me llame. Ah, patético. Antes de continuar, debo decir, a partir de aquí estoy hablando completamente desde la especulación. Así que no tome nada de lo que digo como oficial o algo verdadero. Simplemente es mi propia interpretación de lo que vimos en la serie. Así que sí, si ya sabemos que no todos los Ben son buenos, entonces, ¿de qué chingados estoy hablando? ¿Cómo que Ben nace siendo bueno? Pues si bien en primer lugar tendrían razón, una vez nos ponemos a ver a los Ben, realmente no creo que hayan nacido siendo como son. Empezando por descartar al bedo, porque no es Ben, Ben Sarro es literalmente un zombie que está siendo alterado por lo que los demás le dicen, y Negaben ni siquiera es malvado. Según R.J. Wayad, simplemente es una persona neutral que se unió a ellos porque estaba aburrido. Eso solo nos deja con Mad Ben y Bad Ben como los Ben realmente, entre comillas, malvados. Aún así, lo que la gente suele olvidar a la hora de hablar de esto es que ellos no son necesariamente así. En particular, el mismo Bilgax nos menciona cómo es que los entrenó, reclutó y manipuló para que fueran así. Básicamente, les lavó el cerebro y los convirtió en personas malvadas. El mismo Ben Prime lo mencionó. Es cierto que no los intimide. Estas versiones de nosotros tienen voluntades débiles y por eso no se resistieron. Si a eso le sumamos que en el caso particular de Matt Ben, él fue literalmente grumeado desde niño por Maltrant, me hace creer que sí. Efectivamente, todos los Ben pudieron haber crecido y convertirse en buenas personas, pero por circunstancias particulares llegaron a convertirse en lo que son, malas personas. En cambio, Ben 23, a pesar de haber tenido una vida sumamente difícil, sin vínculos de apoyo, estar prácticamente suave en el mundo y nadie en quien apoyarse, él se los arregló para hacer lo mejor que pudo con lo que tenía. Él nunca tuvo un equipo, no tuvo un abuelo, no tuvo alguien que lo llevara de viaje y aprendiera a ser un héroe paso a paso con ayuda. Él estuvo completamente solo desde el inicio, pero sus valores base, los valores de Ben Tennyson de los que hablé hace un rato, son lo que se mantuvieron con él. Tal como el mismo Ben sin reloj, Ben Prime y otros cuantos que hemos conocido, la realidad es que por más your dimensión alterna, por mayor situación o mayor problema que haya, Ben 23 es una buena persona, tal como el resto de los Ben's. Quizás no haya tenido una vida fácil, quizás haya tenido muchos, muchos problemas, y haya tenido que hacer todo literalmente a las prisas sin tener idea de que se suponía que hiciera. Pero a pesar de eso, miren lo que ha hecho. Si nos ponemos a hablar, estoy casi seguro que la ciudad de Belgo de Ben 23 hace hasta mejor que la de nuestro Ben Prime, es mucho más segura, la gente lo admira, si Ben puede ser un patán a veces realmente nunca lastimó a nadie, y todo eso a mi parecer se basa en los valores que Ben tenía. A pesar de no ser la mejor persona del mundo, a pesar de no ser perfecto, y a pesar de, ya saben, fallar, porque si, este Ben falla mucho, muchas veces lo vemos fallar, ser un tonto, equivocarse, cometer errores, él sigue intentando, sigue haciendo lo correcto, y vemos que poco a poco las lecciones que le enseñan empiezan a tomar forma. De hecho, este es uno de mis momentos favoritos del personaje, y es una broma. Bueno, bueno, solo merezco mi reloj de héroe cuando hago la vida de otros mucho mejor, y todo depende de lo que hacemos, así que hay que tener cuidado. Aunque en principio sigue pareciendo la misma persona, y verdaderamente es testarudo, inclusive más que el Ben que conocemos, las lecciones que Ben y Asput le enseñan poco a poco empiezan a tomar sentido. Ben se empieza a convertir en una persona mejor. Eso es lo que se me hace tan interesante, y es la razón por la que esta vida existe. ¿Cómo es que a pesar de ser un ser totalmente distinto al Ben que conocemos, haber tenido unas experiencias totalmente distintas, no haber conocido a las mismas personas, e inclusive estar en una situación que yo diría que es mucho peor que la de nuestro Ben, a pesar de todo eso, su situación y todo lo que sucedió, aún así puede hacerlo mejor. El mismo decide quién es. Y ese es el mensaje al que quería llegar con este video. La razón por la que todo esto existe es porque a veces yo mismo me pregunto ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me define? ¿Por qué es que vivo? ¿Qué me diferencia de otras personas? La verdad es que a diferencia de Ben, yo no tengo la capacidad de ver a otras versiones de mí. Yo no sé cómo es que mi vida hubiera variado si algo hubiera sido distinto. Lo que sí sé es que independientemente de las personas que seamos, quienes conocimos, o todo lo que haya pasado antes o lo que venga después, lo que define a nuestra persona, lo que define a nuestro ser, si así quieren decirle, no es nada más y nada menos que nosotros mismos. Nosotros decidimos nuestros límites, nosotros decidimos quiénes somos, nosotros decidimos todo. Así que si tuviera que dejarles una pequeña moraleja, algo que me inspiró de este personaje y me hace sentir algo, que repito, todo esto obviamente está un poco forzado porque me gusta hacer videos con temáticas bonitas que les digo, es que independientemente de lo que hayamos sido, lo que seamos o lo que vivimos, podemos cambiar. Nuestro ser es lo que nosotros queramos que sea. Quizás tuvimos mala suerte a la hora de repartir las cartas y, no lo sé, empezamos mal. Algunos empezaron mejor, pero a pesar de que cometamos errores, lastimemos a personas, nos equivoquemos en nuestra vida, nunca es tarde para cambiar, porque eso es lo que pasa. el ser que conocemos, el ser que somos, no es nada más que lo que queramos que sea, es una entidad moldeable. Nuestro ser, nuestra realidad, nuestro futuro, nuestro pasado, todo eso puede cambiar si simplemente lo intentamos. No es fácil y requerimos de mucha gente que nos ayude y nos entienda, pero si se le pone el esfuerzo adecuado y con la gente necesaria, podemos hacer que nuestro propio ser se convierta en la mejor versión de nosotros. En fin, espero que hayan disfrutado el video, ha pasado bastante rato desde la última vez que hago un video, creo que ya va más de una semana, pero sí, perdona, no tengo excusa ahora, simplemente estaba en un bloqueo horrible. Los primeros 6 minutos de Arreglando Ultima Italian ya están disponibles para todos los miembros del canal, así que si son miembros y no lo han visto, vayan, y si no son miembros y quieren verlo, véanlo, está muy padre. Pueden esperar el Arreglando Ultima Italian completo para mediados de este mes, creo, depende de mi editor, pero creo que para ahí podría estar. Y bueno, creo que en esta ocasión eso sería todo por ahora. Recuerden unirse a Discord, Twitter, compartir y dar like y muchos comentarios, por favor, porque en serio, el algoritmo me está destrozando vivo estos meses, ya rara vez llego a las 10.000 visitas, así que un comentario diciendo, sí, Sonic, eres mi padre, te quiero mucho, pues también me caería muy bien. Y espero que hayan disfrutado el video. El próximo video será algo un poco más relajado y también estoy trabajando en un iceberg en el que participarán varios youtubers que algunos conocerán, otros cuantos no, pero yo estoy muy contento con ello. Así que sí, los dejo con los saludos a los miembros y después habremos terminado. Hasta otra. Adiós y Sonic fuera. Muchísimas gracias a... ¡Gracias!